Amigos, buenos días, tardes o noches. No sé a qué hora se estén viendo este podcast de Canal 49, pero como siempre, es un gusto y placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Pues para empezar, la verdad es que me da a mí en lo personal más gusto porque la pasé bastante mal estos últimos días. Me vacuné el día jueves, me tocó, ya por ahí lo subí en Instagram y en Facebook y por ahí muchos me comentaron. La verdad es que me da gusto ya haber sido parte de esta cámara o de esta parte de la población que ya fuimos vacunados, pero sí, me puso bastante malito, me puse bastante mal con la reacción de esta vacuna. Espero que ustedes hayan estado bien, pero yo sí la pasé medio mal. Afortunadamente ya estamos bien, ya estamos aquí y ya fuimos parte de esta labor. No, que es aparte de cuidarme, cuidarnos todos y espero que todos en los que nos están viendo ya hayan sido vacunados. Ya vamos avanzando y la verdad que me da muchísimo gusto. Espero que ya nos podamos ver pronto las caras en las reuniones que se vayan a hacer en esta temporada en los diferentes clubs. Tengo la intención y tengo muchas ganas de poderlos conocer en persona a muchos de ustedes. Espero que este año y esta temporada se nos haga conforme vaya avanzando todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre se me olvidan antes de comenzar con estas cosas e invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo los videos, que me sigan en las redes sociales, Canal Cuarentena Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos en contacto. De repente me tardo un poquito en contestarles. No, se me atravesan muchas cosas. Me escribe a veces demasiada gente, pero ahí estamos, ¿no? Y pues bueno, esta semana sí quiero dejar un poquito esta parte de los anécdotarios, que la verdad me la he estado pasando bastante bien, contándoles anécdotas y platicándoles de cosas que... Que como Niner he vivido, ¿no? Ya les hablé de cómo me hice Niner o por qué soy aficionado a los 49ers, en qué momento surgió mi pasión por esto. La semana pasada les hablaba de la influencia que tuvo Jerry Rice en mi vida, ¿no? Dentro de muchas cosas, pues el haber optado por usar su número cuando jugué como receptor y estas cosas, ¿no? Pero han empezado a suceder cosas, han empezado a fluir algunas cosillas ahí dentro del mundo de los Niners y siempre que haya noticias, pues hay que hablar de esto, ¿no? Digo, dentro de muchas cosas que han pasado, como lo de... No sé si vieron por ahí el video de Kyle Shanahan, ¿no? Que tira un pase, que ya quisiéramos que Garopolo o Trey Lance tuvieran la puntería de Kyle Shanahan, que por ahí muchos ya hasta dijeron, pues ahí está, ya tenemos coreback, ¿no? Ese equipo de Kyle Shanahan, porque la neta estuvo impresionante el pase que puso por ahí. Si no lo han visto, véanlo, buscan a Kyle Shanahan, está con Joe Staley, ahí lanzando un pase que cruzó toda una avenida y, jole, vaya puntería de nuestro head coach. Por cierto, hablando de Joe Staley, Kyle Shanahan habló de que le gustaría o le habría gustado que Joe Staley formara parte del staff, ¿no? De San Francisco, supongo yo que como asistente de coach de línea ofensiva. Pero Joe Staley no se siente todavía listo y me parece que eso quiere decir que Staley tal vez sí está pensando en seguir una carrera como coach en la NFL, lo cual creo que empezar en San Francisco y empezar con la línea ofensiva sería, híjole, digo, no sé qué tan buen head coach pudiera ser, pero creo que como mentor fue muy bueno con muchos jugadores y creo que es un rol que pudiera asumir nuestro queridísimo Joe Staley y, por supuesto, que sería bienvenido en San Francisco. La verdad, tenerlo sería, híjole, pues es parte de la familia y uno siempre es, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre como que he soñado y siempre he querido como que exjugadores sean coaches, ¿no? Siempre he tenido esto, ¿no? La verdad que tener a Tom Ratman como coach, por ejemplo, de corredores durante muchos años a mí me pareció genial. Creo que ayudó muchísimo al cuerpo de corredores. Frank Gore trabajó muy bien con Tom Ratman. Pero bueno, Joe Staley, ese es uno de los rumorcillos que hay por ahí. Se cortó a un linebacker que venía de las Águilas de Filadelfia, ya no recuerdo bien su nombre, pero ya lo cortaron, que era de estos que yo les decía, ven, vienen a como estas contrataciones que a veces uno no entiende, ¿no? He estado viendo Workouts, que está haciendo Brandon Ayuk. La verdad que se ve, aparte de que se ve que está ganando como masita, ¿no? Cuerpecín. ¿Qué manos tiene Brandon Ayuk? Y yo creo que ese tándem que va a ser Ayuk y Digo Samuel va a estar, híjole, yo creo que va a ser una de las parejas y no de las mejores duplas de la NFL, sino una de las más explosivas y más difíciles de contener por la parte del sistema de Kai Shanahan y cómo pretende, creo yo, utilizarlos. Pero estaba viendo también a Mohamed Sanu, que está trabajando bien fuerte, está entrenando muy, muy duro. Creo que sí quiere pelear fuerte el spot de receptor número 3. ¿Quién sabe si se quiera colar más allá? No, recordemos que en Atlanta con Julio Jones hizo cosas bastante importantes. Y el mismo Des Bryant declaró apenas que le impresiona ver lo que está haciendo Mohamed Sanu y yo creo que nos vendría como anillo a dedo porque no sabemos qué va a pasar con Jalen Hurt, ¿no? Que es la eterna promesa de un gran receptor abierto. Yo sí le tengo mucha fe, pero sí también creo que tiene ese problema de que es de cristal y eso tampoco es tan rentable para el equipo, ¿no? Yo creo que tiene el potencial, pero físicamente vamos a ver si no nos sale con otra graciosada esta temporada, ¿no? ¿Qué más? Híjole, noticias delicadas, ¿no? Así como que pleitos en la casa y en el matrimonio Shanahan-Garopolo con esta declaración que se aventó Shanahan de que él estaba como muy interesado en Matthew Stafford en este off-season. Yo no es que esté mal que lo diga, o sea, creo que se vale. Aparte Shanahan siempre ha sido como muy honesto y muy abierto en sus declaraciones y en lo que piensa y en lo que cree. Pero creo que para como están las cosas en San Francisco, no sé qué tan bien se vino esta declaración, ¿no? Hablando de que básicamente Sean McVeigh lo chamaqueó en la negociación con Stafford porque Shanahan estaba hablando de que pues él había estado siguiendo a Stafford básicamente desde la universidad. Siempre le gustó su inteligencia, su brazo. Y por ahí, bueno, estaba yo leyendo un artículo en el que decía él que una persona le estaba diciendo, tienes que hablarle a Stafford ya porque si no te lo van a ganar. Y Shanahan como que dijo, bueno, pues no creo, ¿no? Yo no creo que nadie se vaya a aventar ahorita por él. Es una negociación complicada y pues tómala, ¿no? Que al ratito se entera que McVeigh ya le había ganado el mandado. Lo cual tenía series implicaciones. Esta declaración tiene implicaciones fuertes porque estaba hablando... Eso quiere decir que si Shanahan ya está pensando en darle cuello o ya estaba pensando en darle cuello a Garoppolo, ¿eh? Porque esto pues obviamente implicaba un trade. Y pues bueno, al no darse este movimiento, pues es que se hace este trade en el draft para ir por el coreback que es ahora Straylands. Entonces yo creo que sí. Esta declaración a mí ya por fin me deja claro que la relación Shanahan-Garoppolo no tarda en caducar. Yo creo que Garoppolo va a tener que jugar demasiado, demasiado bien esta temporada si es que inicia, ¿no? La gran mayoría dice que Garoppolo va a iniciar. Yo soy de los que creo que sí. Garoppolo va a ser el titular en la semana 1 conforme vaya avanzando la temporada y conforme se vaya desarrollando en Straylands. Pues iremos viendo porque por ahí también está Josh Rosen. No lo descartemos. Por ahí algunos de ustedes me han comentado de Josh Rosen. Y sí, la verdad es que Rosen... Yo no he mostrado mucho porque miren, Rosen llegó a unos cardenales bastante malitos. Luego le tocó ir a un Miami que también pues estaba como que patas para arriba. Era una promesa buena que venía del colegial. Me parece que de UCLA, ¿no? Creo que venía de los irlandeses peleadores. Desmiéntame si me equivoco. Pero venía... Era una promesa bastante fuerte. No tuvo éxito con los equipos que llegó. Creo que no le ayudó en donde se paró. Pero por ahí está Rosen que también podría estarle ahí soplando las orejas a Garoppolo, ¿no? Y con esto que está pasando... Miren, yo quiero darle una lectura. O le estoy... De así de bote pronto le estoy dando una lectura a todo esto de que sí. Sí, efectivamente ya Shanahan no está a gusto con Garoppolo. Creo que él ya quiere que su ofensiva camine como una máquina más poderosa de lo que ha mostrado. Yo me mantengo en que Garoppolo sano es un corebaco que sí puede ayudar al equipo a ganar. Pero sí creo que Shanahan está volteando a ver otras opciones. Y si Stafford se le fue, pues creo que él por eso está buscando que lance allá su... El arma que... Digo, diversifique este ataque más cañón, ¿no? De ser un RPO, básicamente dejársela al corredor y lanzar a ser la triple amenaza de... O sea, la dejas al corredor o lanzas o corres. Y eso es lo que creo que Shanahan quiere empezar a implementar esa ofensiva. Pero eso va a depender de qué tan rápido se pueda desarrollar Rosen o qué tan rápido se caiga Garoppolo este año. Esperemos de verdad, de verdad, de verdad. Y no es porque yo quiera a Garoppolo. Yo lo que quiero es que el equipo gane. Y sé que ahorita la opción es Garoppolo. Si Garoppolo no juega bien, estamos hablando de unas cuatro semanas, cinco semanas tal vez. En lo que... Lance podría estar listo, pero son semanas que nos pueden costar juegos. Y esos juegos nos pueden costar la temporada. Así que a ninguno nos conviene que Garoppolo juegue mal. Al menos media temporada. Lo necesitamos en su mejor nivel para que San Francisco saque los juegos. Y para cuando Lance esté listo, nos vayamos con todo. Y ojalá Lance al primer corevato novato que pueda ganar un Super Bowl, ¿no? Pero, bueno, son ya ecuaciones más complicadas. La cosa es que esta noticia, para mí, más allá de todas las otras que había habido rumores y estas cosas. Porque esto ya sí es de voz de Shanahan. Sí me parece una noticia que puede sacudir el vestidor de San Francisco. Y mi otra versión, o mi otra teoría, es que Shanahan le sigue tratando de incendiar las patas a Garoppolo. Y ver de qué manera puede empezar a lograr que Garoppolo este año encuentrese otro fuego interno que lo haga ser más agresivo, más arriesgado. Y que tenga una mentalidad más asesina. A ver si de esa manera logra encenderle las, no sé, las turbinas a Garoppolo, ¿no? Creo que sí está complicado el temita, está delicado. Habrá que ver cómo lo toma Garoppolo y cómo lo toman los jugadores. Pero sí Shanahan se aventó esa y está bastante buena. Está buena para el chisme y para el lavadero. ¿Qué más? Pues han pasado cosas, pero fíjense, una de las cosas interesantes a lo que también estuve leyendo fue todo esto. Ya ven que el jueves pasado hablamos de... Y aquí les dejo el link, ¿no? Dice el programa especial de Freddy Warner. Si no lo han visto, véanlo. Los que ya lo vieron, pues ya saben de qué les estoy hablando, ¿no? Obviamente todos sabemos que Freddy Warner... Bien, creo que yo... Yo creo que Freddy Warner junto con Nick Bosa y George Killen son los tres pilares de este equipo en este momento, ¿no? Dejando de lado a Garoppolo, que aunque sea capitán, sabemos que ahorita es una moneda del aire Jimmy G. Raheem Mostert es un corredor que creo que sí es de los fuertes en el equipo. Pero sí, creo que también tal vez sea su último año, al menos en San Francisco. Tiene Trey Sermon, que sí lo he estado observando y creo que puede ser quien tome sus zapatos. No sé si este año y el que viene, ¿no? Por ahí he platicado con mi cuate, el perro Francisco. Por cierto, carnal, de repente no puedo platicar mucho, pero me han dado entre tantas cosas. La verdad es que no me he dado mucho tiempo de platicar contigo ni con nadie. Pero bueno, ahí está lo de Mostert, que creo que también es un cuadro importante, pero tampoco tan de peso. Divo Samuel este año podría empezar a consagrarse. Drew Greenlow es un linebacker que también, por ahí estaba leyendo algunos artículos de él. Y creo que no se le está dando el peso específico que se le puede dar a Greenlow. Creo que este año también va a despuntar. Ya saben que yo soy enamorado de Kyle Juszczyk. Y creo que también es de las piezas fundamentales. Pero sí creo que los tres pilares del equipo en este momento son Nick Bosa. Esperemos que regrese sano. Este, George Kittle, que pues sabemos la clase de monstruo que es. Y obviamente Fred Warner. Entonces vean este especial, pero estaba leyendo yo este artículo de Fred Warner que habla de su contrato. ¿Cómo se podría estructurar el contrato de Fred Warner? Bien, hablar de números de contratos y estas cosas es bien complicado, ¿no? También por ahí ya alguna vez les hice un programa. También acá les voy a dejar el link. Donde les explico más o menos cómo funciona esto de los contratos. Cómo es esto de los bonos y el prorrateo y estas cosas. Que es bastante, un tema bastante complicadito. Que no nos tendría mucho que interesar como fanáticos. Al final nosotros lo que queremos es verlos jugar y que ganen. Pero para eso pues sí es bueno estar enterado de cómo funciona esto. Porque a veces, como diría mi buen amigo el Satur. Matemáticas para borrachos. Pues a veces es como que hay que contratar a Julio Jones y hay que contratar a este... No, a todos queremos a todas las estrellas de la NFL. Pero no es tan fácil. Miren, se está hablando de que el contrato de Fred Warner así de entrada pudiera estar entre los 15 y 18 millones anuales. Lo cual no lo haría linebacker mejor pagado. Ahorita también lo que se está viendo ahí es que el linebacker este de los Colts Darius Smith, me parece que se llama. Pues también es uno de los buenazos que está esperando contrato. Y creo que aquí ahorita hay un juego ahí de agentes. O sea, ninguno quiere firmar porque obviamente el primero que firme va a cobrar lo más barato. Y si Darius firma primero, pues obviamente Warner va a decir yo quiero más que no su agente. Y viceversa. Entonces creo que ahorita hay esta especie de estira y afloja. Y entre que la directiva de San Francisco también está tardando un poquito en decidirse en dar estos contratos. Por ahí también están jugando sus barajas y sus cartas los representantes y los agentes de estos jugadores. Pero bueno, por ahí oscilaría. Pero se habla también hasta unos 20 millones anuales. Ya saben que se va prorrateando y se va distribuyendo para que entiendan. O para que entendamos todos. Entonces, de lo que se habla es que tal vez Fred Warner pudiera mantener su sueldo base de 7 millones este año. Para no pegarle a la nómina. Para no pegarle al tope. Porque también recordemos que hay contratos que todavía se tienen que dar de otros jugadores. Y todavía media temporada hay contratos que todavía se tienen que cerrar. Entonces, no se pueden alocar a soltar contratos tan locos. Ya se ahorró una lana con la reestructuración de DeFord. Por ahí se está hablando de que se podría reestructurar el contrato de Ari Garstead. Lo cual le haría un palote a los 49. Una reestructuración de un contrato de un jugador que la verdad este año no dio los resultados que se esperaban. Y eso podría ayudar al equipo. Se habla de una reestructuración al contrato de Jimmy Garo. Por lo cual, no creo que suceda por cómo están las condiciones del contrato de Jimmy G. Pero ayudaría mucho al equipo. Pero bueno, en base a esto, es como se tendría que ver para poderle dar un contrato a Fred Warner. Porque se está hablando de un contrato que podría ser de entre 70 millones y hasta 90, 95 millones de dólares. El contrato total de Fred Warner. Con un dinero garantizado de unos 30 millones. Lo cual sería mucho dinero para un linebacker. 30 millones asegurados. Pero parece que Fred Warner para los 49 lo vale. Y para mí creo que sí. Sí, pero hay implicaciones ahí económicas y de plantilla. Porque el próximo año también se tiene que ver ya el contrato de Nick Bosa. Y ese también va a pegar la nómina de los 49. Se viene también por ahí el de Drew Greenlow. Que también habrá que ver si se quiere renovar a Greenlow o no. Está Laken Tomlinson, que ha sido un liniero. La verdad, creo que el más rentable de la línea ofensiva. La verdad, no digo después del retiro de Staley. Que Staley también ya venía de bajada. Trent Williams ha resultado muy bueno. Pero se lesiona mucho. De repente ha tenido juegos flojones. Pero el más consistente creo que ha sido Laken Tomlinson. Y también se le tendría que dar un contrato acorde a lo que ha sido su rendimiento. Dejarlo ir. ¿Qué nos representaría? Pues buscar ahí opciones entre McVic, entre Compton. Entre algún novato que haya llegado. Tal vez Banks. Pero Banks yo siento que va a jugar de al lado derecho. Junto a McVic. Sí, habría que ver si a Tomlinson no se le va a extender. Pues buscar otras opciones dentro de lo que hay. Algunos novatos que llegaron. Pero yo creo que a Tomlinson sí hay que mantenerlo. Miren, yo apenas platicaba con mi hermana. También es fanática. Y con mis sobrinos. Y aquí en la familia se habla mucho americano. Hablábamos de eso. A veces a los corebacks se les da muchísimo dinero en sus contratos. A veces hasta antes de tiempo. Como el caso de Jimmy G. Se les da muchísimo dinero. Por esta cosa de que no quieren que se les vayan jugadores que puedan ser las estrellas. Y que aparte sabemos que los que venden jerseys son los corebacks. Pero a veces se nos olvida que a donde hay que invertirle lana es a la línea ofensiva. Si una línea ofensiva es buena. Si tienes una línea ofensiva como la de los titanes. O como la que este año parece presentar San Francisco. Además de que vas a tener un ataque terrestre posiblemente muy muy fuerte y muy dominante. Eso le va a quitar presión a tu coreback. Y si lo proteges. Un coreback medianón como Garopolo puede verse muy bien. Y entonces las playeras y los jerseys se venden solitos. Y la estrella solita brilla. Entonces yo creo que hay que invertirle a la línea. Y por esa razón a mí me gustaría que sí le inviertan a Lincoln Tomlinson el próximo año. Creo que es alguien que sí se tiene que ver. Pero bueno. Para no salirme tanto del tema lo que voy es. No nada más es firmar a Fred Warner. Sí denle los 90 millones. Y sí paguenle los 18 anuales. Y todo esto. Hay que ver cómo se va a estructurar. Porque le puede pegar a la nómina de San Francisco. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ver el próximo año. Cómo se va Nick Boss a otro equipo. Yo creo que a nadie de nosotros nos agradaría ver eso. O ver salir algún otro tipo de jugador de estos. O que no se renovara Greenlow. Por ejemplo. A mí no me gustaría. Porque Fred Warner a pesar de que es una bestia. Sí necesita un compañero al lado. Y creo que Greenlow ha sido con quien se ha estado coplando muy bien. Después de la salida de Juan Alexander. Entonces bueno. Este contrato de Warner se está pronosticando. Se está previendo que vaya por ahí. Entre los 15 a 20 millones. Digamos que ese parámetro. 15 a 20 millones anuales. Ya saben. Pues por ahí irlo difiriendo. Para que los últimos años sean los. Pues donde se tenga que soltar más lana. Pero que en las condiciones haya la opción. A lo mejor de poder reestructurar. O ya dejarlo ir después de 3 años. Y venderlo caro. ¿No? Que a mí no me gustaría. Creo que Fred Warner sí puede ser alguien. Que pudiera acabar su carrera en los 49 sin broncas. Pero bueno. Son muchos jugadores. Dios quiera. Que sean muchas estrellas. Las que tengamos que firmar el día de mañana. Pero. Pues no cometer estos errores. Para mí. ¿No? A pesar de que Patrick Mahomes. Sí. Es de lo mejor de la liga. Y sí puede valer. Lo que ustedes me digan. Un contrato de 500 millones. Creo que me parece. Que fue por 10 años. Creo que los jefes no estaban acostumbrados al éxito. Y se les alocó. Y ahorita los jefes perdieron línea ofensiva. Y ya vimos lo que le pasó a los jefes en línea ofensiva en el Super Bowl. Entonces. Ahí. Implica dos cosas. No soltar contratos así tan locos. Uno y dos. La línea ofensiva. Es el eje. Y es el ancla de cualquier ataque que quieras tener éxito en la NFL. No te sirve de nada tener a Tom Brady, a Peyton Manning, a Joe Montana, a Dan Marino. Al que quieras. Si no tienes línea ofensiva. Entonces. Creo que San Francisco tiene que pensársela muy bien. Pero este tema de Warner está bien interesante. Su contrato. Ya lo dijo Shanahan. Y Shanahan lo dijo. Yo quiero hacerlo. Y incluso lo quiere hacer personalmente. Es alguien de quien sí está muy pendiente. Y quiere que cierren ese contrato lo antes posible. Lo que sí dijo es que está seguro que Warner no llega a su año de agente libre. O sea. De que lo van a firmar. Lo van a firmar. Recordemos que aquí se le firmó tres semanas antes de que empezaran los entrenamientos. Ya los training camps. Entonces yo creo que lo de Warner no tarda. Pero bueno. Creo que esa fue la noticia más interesante. Y es de lo que les quería hablar esta semana. Porque cuando hay noticias. Hay que hablar de esas noticias. Y ya empieza a ver. Ya empieza a ver. Ya empieza a hacer ruido el ruido. Perdón. Ya empieza a hacer ruido el río. Y cuando el río suena es porque agua lleva. Y ya mérito. Ya mérito señores. Estamos a tres patadas de la pretemporada. Estamos a un mes de la pretemporada. Y estamos a menos de dos meses de la temporada regular. Así que yo ya estoy muy emocionado. Porque ya se viene la temporada de la NFL. Ya vamos a ver nuevamente a nuestros Niners. Ya encargué mi jersey. Y espero que llegue antes de la temporada. De que empiece la temporada. No les voy a decir de quién es. Tal vez no fue del que yo quería. Porque no están todavía de ese jugador. Pero sí va a ser uno de uno de los que ya es mi cómic sentido. Desde hace algunas. Creo que la temporada pasada ya me volví también su fan. O desde el antepasado. Desde el Super Bowl. Si es alguien de quien yo ya quería tener su jersey. Entonces pues espero poderlo debutar. Para cuando empiece esta nueva temporada. Que se viene con sorpresa señores. De aquel live. Y de los esfuerzos que hemos estado haciendo. Esta escenografía va a cambiar. Ya muchos de ustedes me lo han pedido. Vamos a echarle ganas. Y vamos a tener una nueva imagen en Canal 49. Gracias al apoyo de todos ustedes. Y al esfuerzo de la producción. De Canal 49. Vamos a tener una mejor imagen. Vamos a mejorar ciertas cosas. Y vamos a tener contenidos novedosos. Ya también estoy por ahí. Ya preordené mi Madden 22. Y va a llegar. Y vamos a jugar con ellos. Por ahí alguien me comentó en el gameplay del sábado. Cómo actualizar el roster. Y lo voy a hacer para este franchise mode. Que está re bueno ya. Spoiler alert. Ya me seleccionaron los Niners. Ya seleccionaron a Trey Lance los Niners. Ya empezó la temporada. Está poniendo bueno. Si no lo han visto vean las tres partes. Esta historia está bien entretenida. Y pues bueno. Hasta aquí voy a dejar este podcast. Porque si no me sigo hablando de tantas cosas que hay. Y ya empiezo a ver. Pero bueno. No se olviden de suscribirse al canal. Eso me ayuda un montón. Ya estamos por llegar a los 5 mil. Y va a haber regalos. Y va a haber sorpresas. Eso es una promesa que voy a cumplir. Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners. Activen la campanita de notificaciones. Para que esta plataforma llamada YouTube. Les avise cuando subo mis videos. Síganme en las redes sociales. Como Canal Cuarentena Oficial. En Facebook. En Twitter. Y en Instagram. Recuerden que estos podcasts. También los pueden escuchar en iVoox. Y en Spotify. Y ahí abajo les dejo los links. Para que los puedan escuchar. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Go Niners.